Buenos días Constanza, muy buenos días tengan todos ustedes, Dios les bendiga y se manifiesten ustedes durante todo este día, en ustedes y también en todos nosotros que nos encontramos aquí delante y detrás de cámaras para llevarles este espacio cada mañanita informándoles del acontecer, tanto local, nacional como internacional y esas imágenes que corresponden a nuestro día de hoy. Un poquito despejado en comparación a los nublados de ayer y bueno pues con todo el deseo de que hoy sea un gran día y la Escuela Padre Fantino a esta hora de la mañana luce desolada pero a partir de 7.40 empieza a activarse el flujo de estudiantes y nuestra gente hace a sus lugares de trabajo principalmente hacia los predios agrícolas, principal economía de nuestro municipio, la actividad agrícola que es la que nos ofrece los productos para alimentarnos tanto en nuestro municipio como en el resto del país. La mayor variedad de vegetales, hortalizas, se cultivan aquí y nosotros somos los privilegiados de poderlas adquirir de primera mano, aunque esto no garantiza que sea lo mejor lo que nosotros consumimos. Ojalá en algún momento pues haya una selección también para nosotros y que esos desechos que muchas veces se dejan en los mercados se puedan utilizar en la agroindustria. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a Buenos Días Constance.